El Centro del Mundo Este es... El Centro del Mundo El Centro del Mundo Hey, ¿qué te trajiste? Oye, por aquí, ¿estás bien? Eh, no, cielo ¿Por qué está desnudo? Maldito loco, ¿te quieres morir? ¿Qué hago yo con esto? ¡Hola! ¿Qué? Hace un poco de frío Bueno, puedes usar esto ¡Adiós! ¿Acaso he asesinado personas? Hay cosas en mi vida de las cuales no puedo hablar Habla Juice Número 9, ahora estás dentro del área asignada de servicio Así que soy el número 9 ¿Puedo preguntarte algo que me inquieta? ¿Qué es lo que estabas haciendo? La verdad es que soy un terrorista Es broma ¿Te mentí? ¿Acaso estás de su lado? Da celos, Juice Prepara todo para volver a Japón ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Qué hacen todas estas armas aquí? Ah Volvamos juntos a Japón ¿Vienes? ¿Por qué? Me está Implica responsabilidad, sigue siendo nuestro salvador.